¡Suscríbete! 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 ¿Contenta por el triunfo de la no? ¿Qué va a pasar en su propia gente a la vida? ¿Va a estar en vida algo más? ¡Cuéntanos! Sus hijos ya viven aquí, pero sin duda van a sentir más el calor de esta tierra de Hidalgo, donde su papá seguramente va a marcar historia. Un mensaje que le quiero mandar a los hidalguenses a partir de hoy, que bueno, aunque van a pasar algunas semanas para que Omar Fallada suma la gubernatura, pero seguramente hay mucha esperanza de un cambio. Muchas gracias por la confianza y muchas gracias por el cariño, que tengan la seguridad de que Omar Fallada va a ser un estupendo gobernador, muy cercano a su pueblo a su pueblo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias a todos ustedes, a todos los medios de comunicación por estar aquí a esta nación y en este momento la necesidad para el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenidos a su casa. Gracias. Quiero agradecer la presencia de la inteligencia de los partidos políticos con los que tenemos la coalición unidada por un nuevo. Agradezco el ministro de Colina, muchas gracias a todos los votadores de la campaña, que se vuelva también a la iglesia.